¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vamos! 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 ¡Maurito! ¡Cuidado eso, Gonza! ¡Para vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Mariano! ¡Dale, Gordo! ¡Dale, Gordo! ¡Dale! ¡Dale a cero! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, Blanco, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 Un grita ¡Vamos! ¡Vale! ¡Atención! ¡Vale, Mariano, bien! ¡Vale, Mariano, bien! ¡Vale, Mariano! ¡Dale, Mariano! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta! es lo mismo tenemos que llevar todo esto chachi abrite chachi abrite chachi abrite ¿Quién? ¿El Francisco? ¡Madre! ¡Bien, gordo! ¡Bien! ¡Bien el taco! ¡Bien! ¡Bien Meni! ¡No! ¡Bien Meni! ¡Bien! ¡Bien Meni! ¡Bien! ¡Parejo todo! ¡Parejo! ¡Bien Meni! ¡Ey mirá! ¡Chau! ¡Bien Meni! ¡Bien! ¿ Congratulations! ¿Qué le pasa? ¡Bien Monted experienced저 now! ¡Bien Montedoro! ¡Bien Montedoro! ¡Papá, puerto! ¡Papá! ¡Papá, puerto! ¡Vamos, lópez! ¡Lonito, bonito! ¡Lonito, bonito! ¡Fueron, se vio el colorado ese! ¡Que se quede el que hiciera! que se fue la pelota si se fue la pelota pero bueno ¡Chino! ¡Vamos Lolo! ¡Gaby! ¿El agua? hay que llevar el agua hay que llevar el agua no, todavía no ¿o no metieron ese? no, no, no ¡Chino! ¿Qué hagan? no 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 ¡Uhhh! 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 Preparate para una funciona Nuestro 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 Vos mirando No Es que la buscaste Sí Tres cuartos con caja Eso es la pasa Bien Pero hijo Es que nosotros ¡Bien! 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 ¿Quién dice saber a jugar? Tiene el juego al también ¿No? ¡Bien! 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 En el último año Por el presente voy a dar más barato que conseguir Tiene que dejar de puta el colombiano Eso dale, jugá Bien atrecao Bien, seguido, seguido, seguido ¡Ya! ¡Ey, jugátenla! ¡Se canan! ¡Ya nadie! ¡Sí! Bien, carajo ¡Bien cabrito! ¡Bien cabrero! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¿Quién lo hizo? ¡Bien, Ariadne! ¡Vamos! ¡Ven, Alior! ¡Ven esta! ¡Ven, Delghi! ¡Ven, Taco! ¡Ven, Tauro! Vemos que ya ha salido ¡No! ¡No veo, boludo! ¡Tiene la cámara! ¡Yo te aviso! No, tengo que girarme para ver, boludo Yo te digo, pero con este de acá te digo ¡Está bien! ¡Está firmado! ¡La hago de memoria eso! ¡Aquella cancha! ¡Está buenísimo! ¡Aquella cancha! ¡Está buenísimo! ¡Adelante que gane! ¡En esa cancha para jugar! ¡Linda que está! ¡Dale! ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Ay, yo juego! ¡Vamos, carajo! Te enseñé, hijo ¡Aquella cancha! ¡Es muy malo el que te enseñé! ¡Hay que engancharla! ¡Buscarla como te enseñé, hijo! ¡Engancharla y apuntar paro! ¡Aquella cancha! ¡Juego! ¡Está allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Chachito! ¡Bien! 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 ¡Gracias! el novio del riqui 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 como vamos a ganar si somos todos riquitos tenemos que tener un equipo del riqui el gonzalo si es el quien se cree que debe el guatino paro no le falta mucho hay que hacer para entrar no hay no hay el el por el 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, le jodan! ¡No sí, no! ¡No sí, no! ¡Ahora! Ahora jugar para afuera ¡Tráe! ¡Tráe! ¡Eso tráe! ¡Está adentro! ¡Está adentro! Y por eso, a los lunes logentes mucho ¿Por qué no lo somos? Y para que te haga el mundo que te hace, no va a pasar. ¡No, no, no! ¡Sonsalo! ¡No, no, no! ¡MARTIN! ¡Ve! ¡Pelado! ¡Juan! ¡Fala, Rulo! ¡Eina! ¡Maurá, fuera! ¡No, no, no! ¡Palo! 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 ¡Palo, muchacho! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, que estamos bien! ¡Vamos, muchacho! ¡Vamos, muchacho! ¡Cuatro! 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 ¡El bolso y el larigón! No, 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 el larigón resta así que no lo puede. ¡Es una amiga mía! ¡No se puede abrir la pierna! ¡Es una boja! ¡Pero tú hizo el tré, eh! ¡No, no, no! ¡Que se mueve todo! ¡No es 3! ¿No es 3? ¡Una amiga mía de la escuela no se puede abrir la pierna! ¡Eso es eso de carla de acá en Perú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ladro, odio! ¡Ladro! ¡Lladro, amiguitas! ¡Kivas punto! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, cloud! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No toquen los tachos, chicos, por favor. No, 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 no. No toquen los tachos, chicos, que se mueve todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3.361 ¡Arriba! ¡Vamos, muy bien! ¡Bien, dale, soltate! ¡Dale, dale, cabrito! ¡Buenas, bolas, Chalo! ¡Eh, escuchás! ¡Eh, eh, escuché! ¡Escúchalo! ¡Ahora, en la delicia! ¿Bien? 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 ¡Buen, Buen, 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 Buen! ¡Buen, Buen! ¡Buen, Buen! ¡Buen, qué! ¡Buen, Buen, Trap! ¡Hora, debes preparar para que... ¡Está peor! ¿Buen? ¡Ah, no me salí! ¡No, no me salí! ¡Dale, dale, dale, cabrito! ¡Dale! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos, para la izquierda! ¡Dale, cabrito! ¡Dale, cabrito! ¡Vamos! 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 ¡Penalty! ¡Vamos! ¡Hay que llevar las aguas! ¡No! ¡Llévenlas! ¡Callad! ¡Es una comida! ¡Venlas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Bien, bájalo! ¡Bien, bájalo! ¡Coló! ¡Bien, bájalo! ¡Bien, bájalo! ¡Bien, bájalo! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, balai! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡No te cerres! ¡Muy buena, chico! ¡Muy buena! ¡Bien! ¡No, bueno, vamos a... hay que marcar. ¡No puedo mucho de esto! ¡5.17! ¡5.17! ¡No te perdí! ¡No te perdí! ¡No te perdí! ¡No te perdí! ¡Ah, pero igual es cierto! ¿Este qué es? Creo que no le voy a acercar. ¡Ah, no! ¡No va a ti! ¡No te buscamos! ¡Ahorita no lo puedo hacer! ¡No, no! ¡No, no! y la tuya es un maní cortado a la mitad que más muy buena muy buena dale Gonzalo, ahorita bien, bien, bloque feliz gente, feliz gente, tuco, feliz gente bien, bien, dale, dale es ventaja Bruno, va a morir, dale vamos, va para allá, una escona asquerosa pero con las colchas, te tocara, te doy la ventaja arriba, arriba, arriba arriba, arriba si, que estoy ahí, colo ahora te siento capital americano yo 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 un wall no, 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 no 예zze muchas personas muchas personas muchas personas quiero que quiera un color una extensión me han dicho aunque quiere cuál y la extensión ¡Ajá! ¡Más manzaron! ¡Uy! 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 ¡Jajaja! Necesita de medir mal acto, ¿no? ¡Chúpame las perras! ¡Shh! Che, chicos ¡Basta ya! Todo lo que hablan, todo lo que están hablando está grabado acá Sí Estaba bien derecho, eh Me iba a vender a Blanca porque no pude retrucar ¡Jajaja! ¡Ya me ha falado! Claro Todos los chichitos, todos esos que estuvieron hablando quedó todo grabado ¡Estos bruto! ¡Bien, mariano! ¡No, no! ¡Dale, dale! ¡Ate calo! ¡Bien, bueno! ¡Ate calo! ¡Bien, bueno! ¡Sí! ¡Bien, bueno! ¡Bien, buen, buen, buen! ¡Bien! ¡Bien, buen! ¡Bien! ¡Bien, buen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cuando haces así? ¡Agua! ¡Buenos días! ¡Gracias! 10-0, ¿eh? Hice el Colorado Una vuelta en la play hice 14 Con el Colorado ¡Ah! ¡Enchanti, eh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Qué buen! ¡Qué horror! ¡Si! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos a tocar! ¡Agríble! ¡Gracias! ¡Chay! ¡Gracias! 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 ¿El del bar? ¡El del bar! ¡El del bar! ¡Eso fue anoche! ¡El bar! ¡Anoche! Hace un par de años atrás ¡Jajaja! ¡Diciete me dicen que yo del bar! ¡No! ¡Que nada! ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Más a poco, yo creo que por ahí atrás ¿Dónde va a comenzar? ¡Gracias! 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 Un recorte y todo aquí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Que bien está en la urba! ¡El bloque! ¡Tomaco! ¡Marco Estuda! ¡Marco Estuda! ¡Llega Narigón! ¡Así que tenés cuidado, Carlitos! ¡El bloque! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Dale! 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 ¡Blan, loco de nuevo! ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Dale! ¡Está caminando! ¡Daniel, está caminando! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Pasto! ¡Bien! ¡Pasto! ¡Bien, Pasto! ¡Bien, Pasto! ¡Bien, Pasto! ¡Bien, lo has matado! ¡Arriba, Pasto! ¡Muy bien! ¡Bien, Tommy! ¡Más comunicación ahora! ¡Más tranquilo! ¡Muy bien, Tommy! ¡Espera! No, 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 no te vas a quedar. No, no, no te vas a quedar. Llego acá. Si, me voy a pasar. Va a estar cerca del barrio. Sí, sí, sí. Dale, lo que nos va a pasar. ¡Ah, estábamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ah, estábamos! ¡Déguela, déguela, déguela! Podríamos decir a Alvarito, hombre. Vamos Nacho, ¿no? ¡Cuatro, Pancho! ¡Tomi, decíle cuatro, Pancho! ¡Cuatro, Pancho! Vamos a la pagar. Le pago dos veces. Va, ordee a 1500. Le pago un grito. Arriba, arriba, arriba Fácil Bajá Franco Bajá Arriba Si o no El agua Arturo No, no el agua ¿Puedes seguir? ¡Bien! 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 ¿Para así? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tenía este o el Chapeca? ¡No sé cuál está peor! ¿Dónde lo vas a terminar? ¡Sesenta años! ¡Es de lucha! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es para los... Darío, ¿no? Darío, ¿no? Sí, no, pero menos un... Él llegó tarde. ¿Ustedes saben quién ha ido el lanzamiento del sector? Vamos todos, a ver. ¿Por qué? Son dos botanillas. No, eran seis. Son dos botanillas. Se las llevó las consolas. Sí, por aquí ya sigue tirado allá. ¿Puedo decirte que le voy a gustar? Sí. ¡Ven, Martín! ¡Cuidado! ¡Bien, Martín! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Hasta la botella! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien! 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 ¡Bien, dale! ¡A Marco, dale! ¡A Marco, dale! ¡Fer, dame! ¡Fer, dame, dame, Fer, Fer! ¡Mira! ¡Mira! ¡Correto! ¡Mira el pie! 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 ¡Bien! ¡Mira el pie! ¡Acho! 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 ¡Bien, Nacho! ¡Dale, Fer! ¡Acho! ¡Chicos! Todos están fuera de la cancha, que están sacando todo el mundo fuera de la cancha, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No estamos fuera de la cancha! ¡No, no! Del otro lado... ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¡Un partido! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Fueve! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí se mantiene solo! 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 ¡Ahí se mantiene! ¡Ahí se mantiene solo! ¡Ahí se mantiene solo! ¡Ahí se mantiene falla- ¡Cuál es una ventaja! ¡Cuál es 2-3! ¡Muy bien, Chacho! ¡Muy bien, Chacho! ¡Muy bien, Chacho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí, sigue viendo, sigue viendo! ¡Dale! 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 ¡Ahhh! ¡Dale! 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 ¡La concha de mi madre! ¡Palejo, Franco! ¡Palejo! ¡Dale, Marco! ¡Dale! 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 ¡Sin chotar! ¡Línea! ¡Línea Marco! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Línea! ¡Alejo! ¡Bien! 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 ¡Jueguen! ¡Jueguen! ¡Hay manos! ¡Hay manos! ¡Hay manos! ¡Hay manos, hay manos! ¡Hay manos! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Llínea Marco! ¡Estacaiador! ¡Estacaiador! ¡Pues salió! ¡Bien! ¡Pues salió! ¡Bien! ¡Pues salió! ¡Pues salió! ¡Y pongo la batería! ¡No! ¡Dale! Ya esta dale 21-20 Quedan 12 minutos Dale Dinito Dale Negro eh con todo Vamos Chalu Bien dale Dale Dincho Dale Nacho Dale 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 Pancho Dale Nacho Siga Siga Arriba 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 Llego Venga Dice Poco ¡Ay no! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Jugar más a pricharche! ¡Dale! ¡Cuidado el Chachi! ¡Al límite del infarto! ¡Cuidado el Chachi! 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 ¡Bien Chachi! ¡Cuidado el 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 Chachi! ¡Listo! ¡Laguacha! ¡Liga gente! ¡Liga gente! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Cuidado el Chachi! ¡Cuidado el Chachi! ¡Dale, Chalo! ¡Dale, Pancho! ¡Dale, Pancho! ¡Dale, Chalo! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Chalo! ¡Dale, Chalo! ¡Dale, Chalo! Y no sano, bien. ¡Fuego! Bien. Vale. Fuego. 15 minutos. ¡Tiempo! ¡Dios, salmigo! ¡Bien! ¡Un único momento de nada! ¡Pero por que en segundo tiempo yo tengo un espacio. ¡Basta, Ruki! ¡No, no, no! ¡Basta, Ruki! ¡Basta, Ruki! ¡Cómo están! ¡Estamos dando nada más! ¡Estamos dando nada más! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para ganar! ¡Para ganar! ¡Jaja! ¡Vos la aceptan! ¡Que abona! ¡Ja, ja! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Creative! ¡ fosse Aimé! ¡Yeah! ¡Ei seguro! ¡Port war, Pot war! ¡Port war! ¡Ei sabe que sí! ¡Sombr烈 aprobista! ¡S isso é bom! ¡Sói bien! ¡No, no, no!